Luego de que comuneros de San Martín y Jicapan se instalaran sobre la carretera que conecta a la zona arqueológica de Monte Albán para cobrar el acceso al mismo y realizar un tequio de limpieza, un promedio de 20 ejidatarios del mismo municipio se instalaron metros más adelante para resguardar sus parcelas, así como ellos la llaman, a fin de que los comuneros no intervengan en un espacio que ellos aseguran les pertenece desde hace ya varios años. Sin embargo, aclararon que los integrantes del Comité de Bienes Comunales hasta ahora han sido respetuosos de sus límites. A pesar de ello, en días pasados, personas no identificadas quemaron algunas hectáreas de cerro que les corresponde. No, no tiene que ver nada con los terrenos comunales. Los comuneros ahorita son los que nacieron en el año de 1972 cuando invadieron lo que hoy es la colonia Hidalgo, propiedad de los papás de la señora Berta Natalia Castellanos. De ahí nacieron los comuneros, entonces por eso es que ellos sí son una parte de San Martín, pero la mayor parte son de fuera. Que nuestras parcelas de siembra están dentro de lo que es el polígono de Monte Albán, por eso siempre trabajamos las parcelas con ciertas restricciones y todo de acuerdo con el INAH, porque usted sabe que todas estas parcelas, dentro de ellas puede ser que haya algún vestigio, por eso nosotros no podemos trabajarlas con este contractor pesado. En entrevista para MVM Televisión, detallaron que en estas parcelas cultivan maíz principalmente bajo ciertos requerimientos estipulados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y ante las lluvias irregulares que se han presentado en los últimos años, el cultivo de este grano se ha reducido considerablemente, por lo que han optado por trabajar en tequios y con coas, dado que solo se sembraba con yuntas. Que estas parcelas únicamente se pueden sembrar con yunta, de lo contrario, pues usted como las ve algunas están ahorita sucias, por lo mismo de que ya los yunteros se acabaron. Bueno, mire, pues ahorita no, yo estaría en un error si yo le dijera a quién, ¿no? O sea, apenas vamos a, estamos entre todos, estamos viendo la situación a ver quiénes fueron los que la quemaron. Entonces nos vamos a dar a la tarea precisamente primero de indagar, porque ahorita no podemos hablar ni decir nada absolutamente. ¿Aproximadamente qué exención fue la que se quemó? Como una hectárea. El comisariado actual, pues totalmente como es nuevo él, él como comunero tiene pocos años de haberse ingresado como comunero, entonces sí todavía, pues le falta mucho para tener mucho conocimiento de lo que son todos los terrenos. Cabe destacar que a la fecha existen desacuerdos respecto a la pertenencia de estos terrenos por parte de ambos grupos. Sin embargo, no se ha desatado un conflicto o confrontación, por lo que urge la intervención del gobierno estatal para aclarar y delimitar dichas propiedades. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MDM Televisión, Celestino Chacón.